Cuando pienso de donde me sacaste Cuando pienso en donde tú me has puesto Cuando pienso hacia donde tú me llevas Y mi llorar es de felicidad Por eso lloro Yo no era nadie y ahora soy alguien Y lloro Cuando recuerdo en donde me encontraba Lloro Cuando viene la duda a mi Solo recuerdo que no era nadie y ahora lo soy Por eso lloro Música Muchas veces me pasas por parajes tristes Por calumnias, traiciones y momentos crueles Por muy largo que el túnel me parezca Tiene fin Y tu poder cambia todas las cosas Y soy feliz Yo no era nadie y ahora soy alguien Y lloro Y lloro Cuando recuerdo en donde me encontraba Y lloro Cuando viene la duda a mi Solo recuerdo Por eso lloro Que no era nadie y ahora lo soy Por eso lloro Y lloro Que no era nadie y ahora lo soy Por eso lloro Y 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 lloro Gracias.